Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 26 de diciembre del 2023, vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy, el resumen, el puro resumen, porque pues nada más hay unas cuantas efemérides del día de hoy, ha sido difícil colectar para este día información. En 1763 nace en San Felipe, Ixtacuistla, Tlaxcala, Miguel, Guridi y Alcocer, quien se distinguirá como canónigo, orador y escritor liberal, será diputado a las cortes de España donde le tocará firmar el Acta de Independencia Nacional y la Constitución Federal de 1824. En 1854 nace el político José Aipsley Mantur, uno de los personajes más importantes en el porfiriato, organizador de las finanzas y el proceso de desarrollo del país en esos años. En 1929 muere en la Ciudad de México el abogado Felipe Canales Longoria, quien participó en la solución pacífica del conflicto religioso durante la presidencia de Plutarco Lías Calles. En 1993 fallece en San Cristóbal, Chiapas, la escritora y fotógrafa Gertrudis Duby Blom. Llegó a México hacia 1940, radicada en San Cristóbal de las Casas, se interesó particularmente en los lacandones. Junto con su esposo, Franz Blom, recorrió la selva donde radican esparcidos estos últimos mayas, publicó muchos artículos sobre este tema en periódicos y revistas del país y el extranjero, promovió la defensa y protección de la selva lacandona y sus habitantes. En el 2007 arqueólogos nacionales descubren en el Centro Ceremonial de Tlatelolco una pirámide con casi 700 años de antigüedad, más antigua que el Templo Mayor de Tenochtitlán. En el 2011 fallece el actor mexicano Pedro Armendariz Jr., estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana ejerciéndola algún tiempo. Se inició profesionalmente en el cine en El Cachorro de 1965, película de Arturo Martínez, a la que siguieron Los Gavilleros Negros del 65, Los Bandidos del 66, Matar es Fácil del 66 también, entre muchas otras. Él nace el 6 de abril de 1940. En el 2015 realizan las primeras pruebas del proyecto de iluminación de la zona arqueológica de Teotihuacán, propuesto por el gobierno del Estado de México, que contará la historia del lugar y su cosmogonía. El espectáculo será inaugurado en marzo del 2016. Se considera que destruyeron demasiadas partes del sitio arqueológico con el fin de hacer este espectáculo. En el 2016 fallece el pianista mexicano Gerardo González. Desarrolla una carrera de más de 50 años en los que interpretó a los grandes de la música clásica. Es referente del norte de México y acreedor a una diosa de plata por su carrera. En el ámbito internacional te mencionaré algunas efemérides. En el año 858, una fuerte tormenta inunda el noroeste de los Países Bajos, causando la muerte de más de 2.400 personas, según la crónica recogida por el obispo Prudencio de Troyes. En 1716 nace el poeta e historiador británico Thomas Gray, considerado uno de los líricos más representativos de la mitad del siglo XVI y precursor de la corriente romántica. Su poesía es muy abundante y selecta. Él muere el 30 de julio de 1771. En 1791 nace el inventor matemático y físico británico Charles Babbage, la primera persona en concebir la idea de lo que hoy llamamos computadoras. Él elaboró computadoras analógicas, dos grandes máquinas gigantes por medio de engranes. Muere el 20 de octubre de 1871. En 1988 fallece el compositor y director de orquesta español Pablo Zorozabal, autor de obras como Katiuszka y la Taberna del Puerto. Él nace el 18 de octubre de 1897. En el 2004 una serie de maremotos ocasionados por un terremoto submarino de magnitud 9.1 cerca de Sumatra, causa la devastación en varios países del sudeste asiático. Mueren más de 275 mil personas, sin contar a los millares de desaparecidos. Es el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo. En 2017 muere el escritor y cronista español José Izaguirre Cobo, llamado el hijo pródigo de Torrelavega, de donde escribió el libro Cosas de Torrelavega, una serie de artículos y charlas, y 22 calles de Torrelavega. Él nace en 1923. Y hasta aquí las efemérides mexicanas internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos mañana en una siguiente edición. Ah, ve a ver la semblanza de Aitliman.